Os presento el modelo Multipack. Es un buzón muy robusto de acero galvanizado, gran estanqueidad, tres puntos de cierre, dispone de agujeros en la parte posterior para su fijación a pared, es ideal para exteriores. Dispone de una rampa antipesca para introducir los paquetes. Colocas el paquete justo en la bandeja y una vez que lo cierras, el paquete cae hacia abajo, de forma que impide que puedas meter la mano para sustraer los paquetes. Está disponible en tres colores, blanco, negro y óxido. Es ideal para entregas múltiples de pequeños paquetes.